¿Qué es la respuesta natural para los estímulos que se encuentran en el medioambiente? Es natural para cualquier organismo, incluyendo los seres humanos, el tener una respuesta de tipo emocional ante los estímulos que están en el medioambiente. Cuando estos estímulos pueden causar peligro, pueden ser dañinos, la respuesta natural es una de inmediatamente o congelarse, o huir, o atacar. En ese sentido, cuando vemos que sucede algo catastrófico, y lo vinculamos con sonidos, con escenas, entonces en cualquier momento en que se aparece cualquier estímulo similar, la reacción natural es una de temor, de miedo, de dolor, de enojo. Cuando estamos en un grupo, normalmente lo que sucede es que no solamente el ruido, por ejemplo, o el movimiento puede ser el émulo aversivo, sino que el hecho de que otras personas estén reaccionando de una manera similar, pues hace que esto se propague y se extienda a todos los que están en ese espacio. Una cosa importante es saber que esto es normal, es natural, pero que también es importante tener las capacidades necesarias para poder regular esas emociones, para dirigirnos a comportamientos que sean preventivos, comportamientos que sean seguros para las personas que están en un momento dado enfrentando cualquier tipo de catástrofe. Esto se da inmediatamente después de que se presenta el evento, pero la secuela queda en términos de que estamos alertas a cualquier tipo de situación que se nos presente, y por lo tanto vamos a tener menos apetito, vamos a dormir menos bien, vamos a estar más nerviosos que de costumbre, más ansiosos. SIN HECKS